Bueno, la espera del vaivén que es el video que les mencionamos que lo pueden ver en nuestra página y todo eso y eso le damos las gracias a la cabriela y a toda la tienda nacional por tremenda gestión le damos las gracias también a toda la gente que vino y la gente que está llegando recién esta es nuestra última canción o sea, la espera del vaivén y somos los verdaderos cabreras ah, y bueno, ahí trajimos unos discos así que el que quiera coberar una limosna y si no, igual vamos a regalar uno al que no tenga plata se lo vamos a regalar eso es el mismo negocio o sea, negociadlo un poco eran los discos o el sombrero ahí para los discos y sabe Isabel Isabel Volvemos a caer Volvemos donde todo Fue un final Al juego de volver Y si yo Me fuera contra ti Yo sé que no quisieras Nada más Más que volver por mí Isabel Isabel Se cumple más de un mes Desde que decidiste Negociar Negociar No es la felicidad No es la felicidad Y al revés Mi amor por ti será Enfermo terminal Una vulgaridad Una vulgaridad La espera de No es la felicidad 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 Isabel, volvemos a caer, volvemos donde todo fue un final al juego de volver. Muchas gracias.